hola 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 que tal estimados o lindas personas que van a ver este vídeo saluditos especiales dios le bendiga shalom que tengas paz un abrazo fuerte el día de ahora te traigo un vídeo de un recorrido en bicicleta por la calle más importante la calle más importante no sé si se logra ver arriba la calle más importante de la capital un recorrido en bicicleta así es que voy grabando a medida yo vaya vaya recorriendo la cámara la llevo montada en el casco de la bicicleta así es que espero que este vídeo le guste y vamos a dar este recorrido por la calle más importante de la capital de USA así que espero que lo disfrute vamos a tratar de de ir narrando verdad es lo que es al final del vídeo al final del vídeo les voy a traer por qué esta calle es la más importante la calle más importante de eeuu y cuál es el nombre de la calle de la avenida así es voy acá por la por la calle grabando en vivo si usted puede observar nos dejes observa ahí en la cámara qué marcaditas están los el pase de la bicicleta y también aquí también los ciclistas tienen que sujetarse por las mismas leyes de el tráfico del tráfico normal como se pueden observar acá tengo que parar porque ahí dice ahí sí que uno tiene que obedecer el tráfico y en el libro de cuando uno cuando uno saca la licencia de conducir y sale una pregunta de que uno tiene que que si las los ciclistas se sujetan a las mismas leyes de del tráfico normal entonces la respuesta es sí porque porque tú también vas usando la carretera aquí con algunas diferencias de que una bicicleta de una bicicleta verdad y la diferencia de un carro motorizado porque ya tiene que tener placas seguro y todo en regla y tu licencia y en bicicleta pues sólo necesitas traer tu casco traer tu bicicleta y respetar las diferentes reglamentos de la carretera en este caso acá esta calle esta avenida creo que acabo de tirar si esta avenida si se fijan ahí hay o veis de signo ahí ahí tenemos un edificio de construcción por allá no se lo van a observar tenemos la una fuente de agua que ya muy pronto pues todo eso lo van a pagar porque acá ya entrando en septiembre ahí tenemos un transporte público así son los buses que circulan acá vea los buses del metro metro bus metro bus y acá estoy esperando porque acá esta calle es bien importante la que cruza acá yo voy sobre sobre una avenida una avenida que es la avenida más importante de la capital Washington DC al final del vídeo le voy a decir cómo se llama la calle y por qué en mi opinión yo la considero como la calle más importante de la capital de estados unidos bueno que otra un consejito vea en cierta ocasión en cierta ocasión esta persona me contó una historia en la cual dice que él invitó a una a una chica verdad que él andaba pretendiendo para que fueran a cenar para que fueran a comer entonces dice la persona que mire qué bonito ahí y el de esos pueblos más importante de shiny y lo ven a ese edificio son modelos que va a ser de años cuarenta y sesenta y después sólo los remodelan por dentro y afuera se mantienen bien bonitos perritos entonces la invitó a cenar y como ya era tarde se fue con rojo y trabajo el tipo y cuando por no por el tráfico y porque venía de lejos y cuando la persona lo vio la chica lo vio no le gustó rápido cambió el semblante y le dice y así vamos a ir a comer entonces ya la chava le dice de qué mejor fueran a dar una vuelta y alrededor del bloque donde vivía ok y fueron a caminar y todo y aquí es la moraleja de la historia moraleja de la historia nunca juzgues un libro por su cobertura por su por lo que ves por fuera lee lo que trae dentro en ocasiones a en los seres humanos somos buenos para juzgar creen la chismología del arte ese de chismología es mire mire ese edificio qué bonito si no estoy equivocado ese es un hotel y entonces qué bonito no cuando tú porque los seres humanos juzgan y no saben no dos juzgues sin saber no te creas algo la mayoría de personas amargadas la mayoría de personas que están con odios y rencores siempre están hablando de los demás y ellos no cuentan lo que ellos hacen si ves observa bien eso todas personas que sea hombre o mujer no cuentan están unas personas esperando el bus no cuentan lo que ellos hacen y siempre están hablando del otro usando el otro acusando a la otra parte y siempre están acusando a los demás pero de ellos no hablan ese tipo de personas tienes que tener mucho cuidado y cuando cuando tú pidas un consejo ten cuidado a quien le vas a pedir ese consejo ten cuidado a quien le vas a pedir ese consejo porque a lo largo de la historia observe usted esta es la calle la calle 13 en la calle 13 en la calle 13 en washington dc y la calle está donde voy que al final les voy a revelar el nombre entonces qué pasa ese tipo de personas hablan y hablan y hablan y van a pedir consejo ten cuidado cuando tú pidas un consejo que no vaya a ser una persona que no tenga una certificación profesional y una preparación espiritual de un colegio universidad universidad y que tenga el llamado de dios para poder ir con esa persona que te aconseje y que ore por ti verdad entonces porque te digo esto porque si tú le preguntas a tu amigo obviamente si tú eres una persona que tienes un problema quizás matrimonial y tú le vas a pedir consejo a tu amigo tu amigo ni tan ni tan siquiera tiene un compromiso de hogar si tú vas con un un consejero que tenga la licencia de consejería y sea psicólogo fíjate en la vida de esa persona ni hay psicólogos que lo hacen por el trabajo leen los libros y te y te dan terapia te sacan tus sentimientos y entonces tú dices oh que buena terapia tuve si vas con un un líder de multinivel el líder de multinivel cualquier tipo de multinivel que sea ese líder te va a dar consejos basados en sus intereses te va a decir haz el negocio olvídate de tal cosa porque y no que resuelvan su problema pero él o ella te va a dar un consejo basado en que tú te mantengas en su grupo de organización y no tiene que ser así tiene que ser un si en realidad te quiere dar un consejo te lo tiene que dar neutral que sea que sea muy neutral en su en su comentario en su consejo si te vas con un pastor sacerdote sacristán no sé cómo le quedan pero si te vas con un pastor yo te voy a hablar en el caso del pastor asegúrate de que ese hombre tenga un tenga su familia bien en orden y que no tenga nada de que acusarse y que sea una persona que tenga la presencia del Espíritu Santo de Dios acabo de hacer una derecha en la calle número 15 que tenga la presencia de Dios ¿por qué? porque ese esa persona ese pastor ese líder te va a dar un consejo basado en las sagradas escrituras ¿si? en las sagradas escrituras bueno vamos a una pausa con la con la plática de motivación que te voy dando acá es el Hotel Washington este es uno de los hoteles más antiguos de la capital acá Washington D.C. y acá podemos acá voy subiendo por una parte de la carretera de la calle 15 así ahí andan los turistas ya en buena mañana a mí me gusta cuando tengo libre salir a hacer deporte tempranito porque cuando tú te levantas de mañana tu cuerpo está listo para hacer ejercicio y el recorrido lo voy a terminar enfrente de el parque Lafayette entonces continuando con la conferencia que te iba dando y tú le pides un consejo a ese pastor a ese líder espiritual vamos a ver si puedo pasar acá o si está abierto bueno tú le pides un consejo qué pasa lo que pasa es que si este es un hombre de Dios un hombre que que tiene la presencia de Dios y predica y vive la palabra de Dios y hay milagros en esta iglesia y es un hombre lleno de la presencia de Dios te va a dar un consejo basado en la palabra de Dios en la palabra establecida que Dios dejó bueno acá me voy aproximando a la casa la casa blanca muy bonito mire ese ese parque tiene una una dice General Lafayette Scum Trail este parque se llama parque Lafayette entonces ahí pueden ver este parque es muy icónico muy famoso porque cuando hay así protestas acá se vienen todas las organizaciones activistas se vienen acá a protestar veja entonces por eso es muy importante de que le voy a dar un recorrido acá por este parque este es el parque Lafayette aquí frente a la casa blanca voy a dar una vuelta alrededor de este monumento que está acá y no sé cómo se llama este monumento lo que sé que es el parque Lafayette que está enfrente de la casa blanca o sea ahí dice Jackson o Lee Jackson ok aquí se llama este monumento ok y acá pues si pueden observar acá al fondo tenemos la casa blanca o The White House veja entonces vamos a tomar vamos a quitarme el casco por acá para que pueda quedar esa imagen esa imagen de la casa blanca vamos a quitar el casco para que quede clavado allá está la casa blanca se ve ok bueno vamos a proseguir con el recorrido de la casa blanca eh no me fijé cuantos minutos llevaba allá la cámara grabando pero no quiero hacer tampoco muy largo el video bueno está bien de mañanita acá acá ya protestando en buena mañana ajá aquí está allá el señor good morning good morning good morning acá está entonces vamos a tomar una 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 selfie acá para que quede del recuerdo estoy frente a la casa blanca no quiero hablar mucho porque aquí le da un poco como nerviositos a uno eh porque imagínate aquí es la es la casa presidencial uno no puede eh voy acá vamos a tomar la foto vamos a tomar otra con con los lentes vamos a tomar la otra pero está muy bonito acá es frente de la White House y por acá tenemos un señor que está ahí protestando que voy a continuar ahí dice 14 years 24 anti-nuclear peace wanted wisdom and honesty the supreme core of the united state of america become oh wow aquí están las personas ejerciendo su su derecho de libre expresión freedom of speech yeah everyone has the right to express whatever is that they albicay and yeah se me salió un poco el inglés era para que me escucharan que hablaba un poco de inglés no no pero sí aquí es este esta calle acá que estoy aquí estoy andan otro ciclista está la policía esta este esta calle estoy aquí enfrente de la casa blanca ahí está la policía del servicio secreto esta esta zona acá es pública vea esta zona acá es pública pero cuando hay así tomas de como de eventos especiales así cambios de tomas presidenciales acá se hacen los recorridos de los desfiles y esto acá es súper súper demasiado importantísimo entonces acá está haciendo el recorrido la grabación la grabación la voy a detener hasta que ahorita ya voy partir desde el Capitolio ahorita pasé por todo no les quiero revelar el nombre cuál es el nombre de la calle hasta el final del video así que manténgase en el video porque al final les voy a ahí está el departamento de tesoro de los Estados Unidos entonces no les quiero revelar el nombre de la calle y por qué en mi opinión personal es la la más importante de acá en este momento voy a dirigirme ya saliendo de el recorrido bueno lo comencé vengo de Virginia vengo de Virginia y el recorrido vengo de Virginia pero comencé a grabar desde el frente del Capitolio y este la grabación la voy a detener hasta hasta el puente donde ya lo pone uno frente al al cementerio de el cementerio de Arlington si usted ha hecho este recorrido alguna vez se va a identificar conmigo verdad ya andando turista ahí en la mañana está bien de mañanita repito de mañanita de mañanita aquí está este puertón acá es bien importante mire está marcado como está marcadita la calle entonces les repetía de que este este recorrido acá está bien de mañanita quise venir de mañana porque ya cuando es más tarde hay demasiado tráfico peatonal demasiadas personas vea haciendo tráfico y uno que va en la bicicleta hay que ir diciendo a la izquierda left to your left y así entonces hoy hoy de mañana las seis de la mañana siete por estas horas así es bonito andar acá y el cuerpo recibe el ejercicio se siente bien se siente bien solo alguien que practica ciclismo puede entender cuál es el verdadero efecto en general para tu salud entonces acá voy grabando como pueden ver ahí vienen otros ciclistas más en la mañana lo que tu vas a ver acá hay bastante ciclismo pero ya eso de las 11 ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes siempre hay que saludar hay que ser cortes yo sé un poquito de inglés entonces para mí pues no es muy difícil saludar en inglés ya acá voy a voy a subir allá está si miren allá allá está el Washington Monument voy a pasar por ahí esta calle acá es la Constitution Avenue acá pueden ver allá sí estoy esperando acá porque ya el tráfico ya está más más pesado y este ya comienza la gente a salir de sus trabajos a salir a hacer lo que tengan que hacer muy bien creo que ya va a cambiar la luz y bueno hoy sí así es que ahora voy a subir a lo que es la zona de Washington Mall World War Memorial World War II o Second World War Memorial II la segunda un poco para unos monumentos ahí en otro video ya los he mostrado estos monumentos pero ahora voy un recorrido en bicicleta que a lo mejor no sé si le va a gustar pero haga de cuenta y caso que es usted el que viene en la bicicleta y mantenga en el video volviendo con la la conferencia que te venía dando en bicicleta entonces porque que pasa cuando tú pides un consejo y es un hombre preparado estudiado en la palabra de Dios te va a dar un consejo basado en su testimonio pero pero más que todo basado en la palabra de Dios buenos días hola cómo está y entonces ahí tenemos la comunidad ya elaborando nuestra gente embelleciendo esta nación bueno no me quiero salir del tema pero te va a dar ese consejo y por qué cuando tú eres un seguidor y comprendes la importancia de un consejo un consejo que viene con fundamentos espirituales bíblicos ahí tú vas a comprender de que un consejo vale más que cualquier acción y un día escuché un conferencista líder y pastor que decía que cuando él en sus inicios llegaba la persona a pedir un consejo y le decían pastor lo que usted me diga yo lo voy a hacer y eso una persona que sea íntegra que sea honesta eso tiene que tocar e impactarte impactar tu corazón para hacer lo que Dios te ha mandado si entonces dice este pastor aquí tenemos ya los turistas good morning good morning aquí tenemos el world war 2 memorial bueno aquí uno tiene que bajarse de la bicicleta pero bueno hasta de mañana no hay muchos mire aquí ya tenemos good morning good morning aquí ya tenemos mire que belleza acá este es el monumento de la segunda guerra mundial y yo aún recuerdo cuando estaban construyendo esto esto no tiene mucho de haberlo construido lo remodelaron era bien más diferente y en cada torre tiene una corona y tiene el nombre de cada estado acá quiero dar una lectura de esa pared con todas las estrellas acá dice the price of freedom freedom world holds 4048 gold stars each gold star represents 100 american service personal who die or remain missing in the world ok cada estrella de esas que está en este mural representa 100 vidas caídas en combate se puede imaginar cuántas y muchas otras que no fueron contadas muy bonito entonces muy bonito una nación esta es una nación grandiosa una nación bonita una nación que bueno nosotros estamos agradecidos amamos esta nación sentimos un amor grande por esta nación porque nos ha abierto las puertas y esta este país abre las puertas para todo tipo de personas todo tipo de personas que estés dispuesto a trabajar duro honradamente y que respetes las leyes establecidas por la constitución y las diferentes legislaturas de los estados si tú eres una persona un buen civil un buen ciudadano que también algo que es bien importante ya que me metí a esto que también pagues tus taxes que tengas que hagas tus taxes y con eso pues contribuyos o estás siendo un buen ciudadano de un buen carácter moral y estás contribuyendo a el crecimiento de esta gran nación bueno seguimos con la conferencia con la plática que traíamos entonces dice este pastor que él cuando llegaba a los matrimonios llenos de problemas y le decían pastor lo que usted nos diga eso vamos a hacer te puedes imaginar que llegue a un matrimonio destrozado por X o B razón eh hago un paréntesis y digo de que hay tres ramificaciones de problemas en los matrimonios cuando digo matrimonio me refiero a entre hombre y mujer porque eso es lo que Dios creó y hay tres ramificaciones de problemas número uno es por finanzas dinero siempre eh ojalá y tú puedas escuchar este audio no sé si se va a escuchar muy bien pero siempre y cuando tengas problemas financieros trata de solucionar esos problemas porque no te estreses no te agites no te metas a problemas con tu con tu esposa o viceversa tu esposo número dos por eh los hijos eh acá en este en esta nación pues vienen personas de muchos países y a veces vienen con unas mentalidades bien elevadas a mi se me ha tocado decirle a algunas personas bájate de la nube ¿verdad? jajaja me ha tocado decirles que que se bajen de la nube bueno acá voy a entrar acá a este otro monumento icónico en donde allá se ve el Washington Monument se ve el Capitolio también entonces voy a entrar acá para que quede esta imagen grabada esta toma de lo que es el Lincoln Lincoln Memorial así se llama este monumento ahí están las personas ya los turistas entonces continuando eh hay personas que vienen bien con la mente bien transversada de sus lugares de orígenes y traen unos pensamientos que digo yo oye que estarán pensando ¿no? o sea y me ha tocado decirles ustedes lo primero que tienen que hacer es bajar de la nube ¿verdad? hay que ser hay que vivir una realidad no es que va eh no mire que bonito ese vehículo de la policía eh bueno siguiendo entonces los hijos también es una eh es una raíz de problemas ¿verdad? y especialmente cuando son hijos que no son de la mujer o hijos que no son del hombre y los miren es un problemero trata si tú vas a si tú te vas a casar con alguien y ya tiene hijos si tú no vas a amar si tú no vas a amar y querer a esos hijos que no son tuyos no te metas a problemas no te metas no te metas a esos problemas porque vas a vivir una vida miserable y lógicamente vas a tronar con con quien quiere que te hayas casado ¿no? ok problema número 3 de los que se suscitan dentro del matrimonio y un problema es en la intimidad en la intimidad sexual ese es un problema también muy tabú muchas personas no lo hablan y tienes que hablar bien eso tú ya eres una persona madura y sabes lo que vas a hacer tienes que tocar esos temas porque cuántas cuántas veces a la novia cuántas veces le gusta cómo le gusta cosas así son temas tabú que a los seres humanos no les gusta tocarlo pero déjame decirte que una 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 esposa o una novia que esté y satisfecha en la intimidad sexual es un problema porque no si no tiene ningún conocimiento bíblico religioso de una persona culta hay un alto riesgo de que pueda haber un un engaño porque porque en la biblia en la biblia dice ahí este video no es no es como un mensaje de la biblia es como una conferencia que te voy dando pero sí es bueno mencionar dice creo que es en eclesiastes donde dice que ama y gózate con la mujer de tu juventud qué es lo que sucede hoy en día hay viejitos que se están casando con jóvenes wow en algunos casos funciona en otros casos no y bueno pero a veces imagínate un hombre de 50 años que se case con una muchacha de qué le puedo decir de de 20 años 25 oye la dobla por mitad casi como que fuera la la hija imagínate entonces todo eso o una una jovencita que se case con un viejito imagínate a dónde van a a dónde van a cómo van a hacer eso en las relaciones sexuales en la intimidad y por eso es que el consejo es si tú tienes tiene que ser asemejarse las edades para bueno aquí ya entre hago una pausa en la no